... Seguimos, seguimos con Carlos Ramel, Antonio Mercader, Esteban Valente y como invitado Miguel Fernández Galeano. Vamos a otro tema de la actualidad de estos días. Hace, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, resolvió iniciar una auditoría a todas las empresas que prestan servicios tercerizados en los hospitales públicos. Y por otro lado, abrir sumarios a los funcionarios del organismo que fueron procesados el viernes por la justicia. La Presidenta de ACE, Beatriz Silva, detalló cuáles son justamente estas acciones que se emprenden. El directorio además tomó decisiones de iniciar en el marco del Decreto 500 los procedimientos administrativos que están dispuestos por la ley. Tomó la decisión de hacer la Gerencia General una investigación administrativa para analizar los procedimientos de todas las empresas en todas nuestras unidades cuyos responsables hoy están en proceso judicial. Una auditoría general de si se están cumpliendo en cada uno de los lugares que se contratan servicios terceros las normas, las pautas y los procedimientos que han sido diseñados. Antonio. Me hubiera gustado escuchar esto mismo hace tres o cuatro años, ¿no? Porque las denuncias en torno a ACE y las irregularidades vienen de hace tres o cuatro años. Se plantearon desde el propio nivel de gobierno diciendo que había problemas en ACE. Había un cuestionamiento ya, Alfredo Silva, viejo, desde el presidente Mujica, el ministro Fernández Suidobro, criticándolo. Y hubo denuncias de la oposición. Hubo una interpelación, recuerdo, al ministro Venegas en su momento, donde se detallaron irregularidades que podía estar cometiendo, se podía estar cometiendo en ACE. Las podía cometer Silva y otras personas. Y no hubo ninguna preocupación. Dicen, no, 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 esto es pura política. Como siempre se dice acá, es política, ¿no? Política electoral. Pero resulta de que ahora, tres o cuatro años después, después que pasaron las cosas, se reconoce, se acepta y se inicia todo este proceso. A mí también, otra cosa, otro comentario que haría sobre esta situación de ACE es cómo le cuesta realmente al PIT-CNT reconocerlo, ¿no? Porque yo he escuchado hoy de mañana a un dirigente del PIT-CNT hablando diciendo bueno, no, no, mientras no se demuestre lo de Alfredo Silva, cuidado, ¿no? Estamos ante un dirigente, digo, a estas alturas del partido, hoy nos enteramos de cosas realmente desagradables, ¿no? Como decir que este señor iba a ver películas pornográficas en un auto oficial todos los días. ¿Será verdad? Yo no lo puedo creer. Pero digo, cuando escuchamos que hemos llegado a una degradación de este tipo, cuando escuchamos este tipo de cosas, digo, pero ¿dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Digo, esto está hoy en la prensa. Y entonces, escuchar a los voceros del PIT-CNT que salen a decir no, cuidado, que el señor Silva puede ser un inocente y demás, aquí me parece que inocentes no hay demasiada, a ver. ¿Miguel? Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que, tiene muchas aristas este tema, hay que ir a las sustantivas, a las importantes. Yo, contrariamente a lo que acaba de decir Mercader, creo que el movimiento sindical reaccionó frente al fenómeno judicial que se había generado, sin ambigüedades, reaccionó de una manera categórica, solicitando y retirándole la confianza con independencia de que estuviera terminado el proceso judicial. Y creo que ese es un elemento importante. Hay un movimiento sindical que tuvo el reflejo de separarse inequívocamente de maniobras de corrupción, de coimas y de cualquier cosa que tenga que ver rendida con la moral. En segundo lugar, y lo digo con dolor y quizás con un componente amplio de autocrítica, creo que hay que discutir el tema de la participación social en las empresas públicas, en general el tema de la participación social, y resignificarlo. La participación social, desde mi punto de vista, siempre lo pensé así, no es para que los organismos de conducción se integren sindicatos. Para los sindicatos las relaciones son los consejos de salario, las comisiones bipartitas, las comisiones tripartitas. La participación social es una herramienta para la conducción general de las instituciones y sobre todo para el control social. Y sobre todo para el control social. No el control social que ejercen los organismos del Estado que lo tienen que hacer, Tribunal de Cuentas, Auditoría General de la Nación, sino un control social que tiene que ver con que los que están en otro lugar del proceso de construcción, complejo que es el de prestar servicios de salud, tienen que tener. Pero entonces, ¿tú pensás, por ejemplo, que esos directores sociales, entre comillas, no deberían tener derecho a voto? ¿Que es una posibilidad, una de las que se está discutiendo? Yo creo que si tiene mayorías el Poder Ejecutivo aseguradas, el voto puede estar, o sea, van a marcar más el comportamiento. El tema no es la cerramiento, no hay que quedarse con la forma. El tema central es que lo que no puede hacer ningún director es, ni siquiera los directores políticos, los propuestos por la oposición, o los que tienen el Poder Ejecutivo, es gerenciar. Absolutamente apoyado. Yo creo que hay un punto de quiebre acá, que lo que no se puede dejar es el espacio a gerenciar organismos de gestión. Y ese es el punto de quiebre, y mi autocrítica tiene que ver con no haber sido lo suficientemente enérgico cuando tuve posibilidad de hacerlo. Y después, lo estoy diciendo como... No, no, digo, digo... Es decir, tengo la autocrítica. No haber sido lo suficientemente enérgico para ver esta mirada del tema, y no haber sido, porque se puede seguir hablando cuando no se está en el gobierno, y se puede hablar mejor, más insistente para resolver este tema, que es un tema central. Después viene la conducta humana, la condición humana, el mal comportamiento. Pero hay cosas que se arreglan en el origen, definiendo que es muy buena la participación social, no hay que tirar el líneo con el agua, pero es absoluto... ¿Qué es el niño con el agua? El niño con el agua sucia. Sucia, sucia. Y yo creo que, de alguna manera, de alguna manera creo que es imprescindible cambiar, redefinir el papel de la participación social, y no rechazarla como alguna gente oportunistamente quiera hacer. Pero aclaremos que tú no coincidiste con Silva, además. Silva es un fenómeno posterior a tu partida del ministerio. Se ha convertido en un tribunal de alzada de todos los que hablan. Bueno... ¡Bien! ¡Bien! Carlos, Carlos, apoyando. Aparecen otros cruces de discusión y de discrepancias dentro de la tarjeta. No, lo que pasa es que se vengan porque es larguero. Él siempre encuentra una justificación. Yo creo que este episodio, que es muy triste y muy lamentable, y que creo que todavía va a dar para mucho más, porque hay otras denuncias todos los días que surgen, nos debe servir a todos para una reflexión que esté un poco más allá de los tiempos electorales. En el sentido de que, para mí esto demuestra que la corrupción no es un problema de partidos políticos, es un problema de personas, de procedimientos, de gestiones. Acá no hay nadie que sea totalmente puro, ni nadie que sea totalmente enfermo. Me parece que no lo podemos mirar con ese prisma. Por eso, por esa realidad, es que en todo esto de gestión, de procedimientos, no vale el amiguismo, no vale el entregar el área a determinadas personas porque son compañeros de ruta, porque tenemos una igualdad ideológica. Tienen que existir los controles. Tienen que existir siempre muy severas medidas para que el desvío natural que pueden tener algunos hombres no se genere y no termine manchando a toda una gestión. Creo que es importante asumir ese desafío y trabajar todos en esa dirección. Sobre la participación social, coincido plenamente, en este caso, con Miguel. O sea, creo que es un elemento a preservar, pero acotándolo de alguna manera. La participación social no puede ser una participación social que se convierta, como se convirtió en este caso, por derecho o de hecho, en gestión y en manejo. Puede ser voz. Puede llegar a ser voto, eventualmente, si hay mayorías para que el Poder Ejecutivo funcione igual con sus políticas. Pero que estén no me parece mal. Lo que creo que estar no significa entregarles el camino, no darles gestión, no permitir que pasen todas las cosas que pasaron. Lo curioso es que Alfredo Silva no solamente intervería en el gerenciamiento, sino que, de hecho, gerenciaba a él. O sea, él, uno en cinco, uno en cinco, terminaba resolviendo e imponiendo muchos criterios. Porque eso no es lo que se puede decidir colegiadamente. Pero la presión o la forma de actuar llevaba a que fueran sus criterios los que terminaran primando en distintos casos, en distintos contratos, etc. Otra cosa que creo que tenemos que sacar como enseñanza de este episodio es que, y no es de ahora, es de hace muchísimos años, el partido que está en el gobierno tiene una actitud a veces de oponerse mucho a las comisiones investigadoras que se piden en el Parlamento. Puede ser que haya una tendencia quizás a pensar, y a veces es lógico que la oposición quiere hacer algún tipo de actuación política con eso. Circo. Circo. Pero, 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 pero... Apoyado. Hay que tener... Apoyado todo lo que está diciendo sobre... Hay que tener mucho cuidado. Poto tribunal y alzada acá. Hay que tener mucho cuidado. Porque es evidente que acá, el Partido Nacional, lo reconozco, trajo este tema a la mesa, trajo elementos, trajo pruebas. Está sacando minas. Tanto es que esto se termina generando esta actuación judicial por la denuncia del propio Heber. Y sin embargo, el partido de gobierno en este caso, que tenía conocimiento de algunas cosas y que sabía que estaban pasando, en una actitud corporativa, bloqueó la investigación. Y se terminó haciendo más daño, porque una cosa que se pudo haber encaminado de otra manera, termina reventando de esta manera. Para terminar... Habíamos dicho de intervención de corta. Para terminar, quiero decir que este episodio, además, demuestra cómo se dejó pasar por alto, no solamente una mala actuación de este señor Silva, y una actuación indebida en temas que no correspondían, sino un tono mafioso, prepotente, agresivo, con gente, además, de pocos recursos, con el mismo pueblo, con mismos trabajadores. Usted no está en el sindicato, se tiene que ir. Usted recibe esto, usted no recibe. Se creó una especie de monarca que rigió el manejo de muchos hospitales en forma caprichosa, pero además sin ningún sentido social o sin ninguna sensibilidad personal. Que eso es lo grave. Y cómo tanta gente miró para el costado. Eso es lo increíble. Yo voy a empezar por reconocer una frase de Raúl Sendik. Este episodio me da vergüenza. Me da vergüenza. Como persona de izquierda, me da vergüenza. Apoyado. Con todas las responsabilidades que implica eso. Duró tres años, a pesar de una investigación, porque yo me leí el acto fiscal, la vista fiscal, y está claro que las pruebas surgen solo de un fiscal, porque nadie puede intervenir en un teléfono o hacer la investigación. Es decir, de ahí surgieron las pruebas. Si no, no aparecían. Lo que sí estaba... Hubo señales por todos lados. No, pero ahora déjame, yo voy a eso. No, no interrumpa, Valentín. Una cosa. Lo que sí había señales, no era de corrupción, pero era de abuso de poder y de funciones. Absolutamente había. Esta administración de Hace, con Beatriz Silva, hizo un gran esfuerzo por acotar extraordinariamente el poder de este señor. Pero antes, era absolutamente el emperador de Hace. El emperador de Hace. Y eso, yo confío mucho en los hombres, mucho en las mujeres, también sé de las debilidades humanas, pero confío mucho más en los sistemas. Y los sistemas de control, y los sistemas de no tentar a la gente, si vos le das poder ilimitado a la gente, lo usé ilimitadamente. Y fue lo que hizo. Es decir, lo procesan sin prisión, porque en realidad no le probaron que cobró COIMA, pero que usó su poder para limitarse en designaciones, en todo, lo hizo. Ahora, quiero decir también en relación a un movimiento sindical, porque a quien más afecta, y me siento igual de afectado que fuera una directa relación con el Frente Amplio. Yo tengo absolutamente un origen sindical, y no todos en el movimiento sindical reaccionaron de la misma manera. Ah, de acuerdo. No todos. La central sindical. Es decir, la central sindical reaccionó, dentro de la central no todos reaccionaron de la misma manera. La Federación de Salud Pública tiene un comportamiento que yo creo que habría que investigar, porque cuando hay ese tipo de manejo, es extraordinariamente peligroso para la imagen, y no sólo para la imagen, sino para el mensaje, a ver, ideológico, político y cultural del movimiento sindical, en relación ya no sólo a estar o no estar presente, porque, por ejemplo, lo grande que hizo el BPS es que los representantes sindicales hicieron un aporte y un ejemplo, y acá voy con lo final. También importa cómo se elige la gente. Es decir, yo no digo, yo estoy seguro que en una elección gana el que proponga el PICNT, creo que ninguno de los que están acá sabe que no gana el PICNT, pero no es lo mismo, no es lo mismo que lo vote la gente, que haya posibilidad de competencia, porque en el BPS, el representante de los trabajadores, no es un trabajador del BPS, es un trabajador que representa a todos los trabajadores, y hace, tiene un significado que va mucho más allá que regular la estructura de poder y de funciones, te hace, tiene que ver con otras cosas. Agrego algo de información, porque tiene que ver con algunos comentarios que se hicieron en intervenciones anteriores. Hoy Búsqueda recuerda algunos hechos que fueron publicados y otros que no, pero que eran señales, eran señales de que la cosa estaba complicada y ante las cuales se optó por no reaccionar. Uno de los ejemplos que menciona es la conversación que mantuvieron los dirigentes y parlamentarios socialistas Daniel Martínez y Jerú Pardiñas con el senador blanco Jorge Sarabia. En ese encuentro celebrado en el Palacio Legislativo a mediados de 2012, Martínez relató algunos comentarios que le había formulado su compañero socialista y entonces vicepresidente de ACE, Ángel Peñalosa. En esa ocasión Martínez dijo, y esto se publicó, lo publicó a Búsqueda, Ángel está a punto de renunciar. Claro. Agregó que el jerarca de ACE le confesó, vamos a terminar todos presos. El senador Martínez comentó que Peñalosa creía que en ACE no había control de nada y que se había puesto gente que no servía para nada. Es un desconche, es un quilombo, contó Martínez a los demás legisladores en aquella oportunidad. Pero a pesar de ese y otros indicios, el gobierno nunca pudo sustituir a Silva. Lo llegaron a solicitar a dirigentes sindicales en más de una oportunidad, pero Silva negó ante el PIT-CNT cada una de las acusaciones que le hacían y entonces la central sindical optó por apoyarlo y el gobierno por meter violín en bolsa. Simplemente un temita marginal. Un tema marginal, pero que me preocupa a mí de todo este episodio, es alguna denuncia que ha surgido y que ha pasado un poco desapercibida. Se ha denunciado que se pagaba para que no hubiera conflictos sindicales. Es decir, que dirigentes sindicales recibieron dinero para no tomar medidas de lucha. O al revés, aparentemente se amenazaba con medidas de lucha y para desactivarlas se aceptaba o se pedía una coima. Esto me parece gravísimo. En muchos años no había oído nada sobre... No había oído nada. Uno sospecha, pero... Esto es el peronismo, exactamente. Yo creo que hay dos cosas que no se pueden hacer. Una, la dice con mucha claridad Tabaré Vázquez, que es caer en la tentación de razonar por la excepción. Este es un aspecto vinculado al tema de los comportamientos corruptos, etc. Y otra, que me parece que es fundamental, es pensar sistémicamente el problema. Porque si nosotros, si hace un rato llegamos a la conclusión de que si no está bien definida cuál es el alcance, cuáles son los controles, cuál es, como dice ahora la central sindical, el protocolo de actuación de un delegado en la participación social, bueno, estamos generando que florezca, como cualquier germen, la condición humana en sus aspectos peores y no tenemos manera de prevenir una cosa muy compleja como es hacer que funcionen hospitales, que funcionan 365 días, 24 horas y eso está demostrándolo cualquier problema que esté... O sea, hay que ver la inmediatez que tiene el tema salud. Esto no justifica nada, pero también explica y da contexto. Yo creo que, sin duda, como decían Miguel y Esteban, hubo parte de la central obrera que reaccionó bien frente al problema, muy mal la Federación de Salud. Pero creo que este episodio tiene que llevarnos a pensar y sobre todo a la central obrera y a los sindicalistas a pensar sobre que el rol sindical ha quedado muy dañado. Porque acá hubo cosas que, como bien decían acá, nos acercaron al peronismo argentino, cosa que yo dije hace mucho tiempo y Fernando, que hoy no está, me dijo que eso era admisible porque había un grado de corrupción en la Argentina que acá no existe. Bueno, está bien. Pero vamos caminando. Ya que estoy sustituido, te digo que... Sí, que no es así. Respaldo lo de Fernando. Hay episodios de gangsterismo. Yo en ese día, yo en esa época reconocí que era un tema de grados. Pero lamentablemente esto de pagar para que no haya paros, pagar para que haya paros, pagar para esto, coimear y demás, que estuvo todo en un manejo sindical, es un tema que lleva a poner las robas en remojo. El otro punto es que no dejemos esto solo en un error sindical. Acá hubo una gravísima omisión política. Ese diálogo que leyó recién Emiliano y otras tantas evidencias, más allá que algunas requirieran de una actuación judicial para comprobarlas, estaban sobre la mesa. Y el partido de gobierno que era el que tenía la responsabilidad de actuar en este momento y en este caso, no lo hizo. porque no quiso un enfrentamiento con un sindicato, no quiso un enfrentamiento con Silva. Ahí está su pecado y es grave y es muy grave y lo deja muy mal parado. Un último apunte, último. Yo defiendo ferozmente la independencia de clases, pero las dos independencias de clases. La independencia de clases del sindicato en relación al partido de gobierno y al gobierno y la independencia de clases del Estado y del gobierno de los sindicatos. Que no es el caso, ¿no? Gracias.